Soy Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Hoy no ha sido un día fácil para nuestros clientes y les puedo asegurar que tampoco ha sido un buen día para nosotros. Sobre las 5 de la mañana, identificamos un error técnico que generó que algunas personas vean un saldo diferente de la plata que tenían anoche en sus cuentas. El primer mensaje y el más importante es que no se trata de una vulneración de nuestros sistemas. La información y la plata de nuestros clientes están 100% seguros. La plata está completa. Nuestro equipo ya identificó la falla y desafortunadamente nos tomará un tiempo más largo de lo que quisiéramos solucionar. Entiendo sus molestias, las comparto. Estamos haciendo todo lo posible para que esto quede solucionado. Les agradezco su paciencia y les pido confiar en nosotros. Gracias.